Mujeres y hombres que son ejemplos de cubanía y han enaltecido y enaltecen cada día la obra de la revolución, fueron condecorados en esta ceremonia. Se entregaron aquí las órdenes Mariana Grajales y Ana Betancourt a cubanas con una destacada trayectoria política y revolucionaria, símbolos de consagración en las tareas de la organización y ejemplos en la formación de las nuevas generaciones. El papel que tenemos en la base sobre todo, yo soy dirigente de base y no por el ejemplo que ellas dieron, tener aquí a Mariana en el pecho es lo más grande que podemos tener las mujeres cubanas. Que para mí la revolución fue como el sol cuando sale, así, porque he logrado todos mis sueños, soy maestra, me hice maestra con esta revolución. En el acto se otorgó además la distinción 23 de agosto a federadas con 20 años o más en la organización y con una destacada labor en las tareas que se le han asignado. También se entregó el sello conmemorativo aniversario 60 de la FMC a más de 40 mujeres y hombres en reconocimiento a su actitud comprometida y consecuente y que han sido ejemplo una vez más durante el enfrentamiento a la COVID-19. Para mí significa un enorme reconocimiento y no lo recibo en mi nombre propio, sino en el de todas las mujeres cubanas que me acompañaron durante muchos años de labor en la federación como cuadro profesional. Son las federadas cubanas, símbolos de valor, dedicación y entrega. Mujeres que cada día desde la comunidad y las diversas esferas, la ciencia, el arte, la educación, la salud, la defensa de la patria, siguen siendo una revolución dentro de la revolución. Yusilin Suárez, Ogando, Sistema Informativo de la Televisión.